La humanidad recordó aquel día Nuestra poca luz, estas sombras avanzan Buscarán causarnos cierto temor Y el futuro incierto ahora florece Sobre el hielo que se formó Cada que cada noche sentimos el frío En unas manos que directo hacia el cuello Van caricia gélida y mortal Vence a ti traición a la noche Y aférrate al amanecer Aun si sabes que directo te vas Hacia ese paraíso infernal Si quieres saber como el sueño seguirá ¿Quién estás dispuesto a entregarlo por él? Y el diablo un suave susurro recitó Mando un camino nuevo a seguir Quedarse ese muro es lo que puede haber En toda mi infancia siempre yo anhelé Que la gravedad ahí mismo puede estar Sobre toda muerte y cadáveres Con el impulso de la flecha preparar Tus alas a la libertad Tu corazón entregarás Aun pronto es para ver ese rey La razón es porque solo uno va a desaparecer Sigue luchando por ir Cruzarás hasta el mar Con el impulso de la flecha preparar Tus alas a la libertad Tu corazón entregarás Aun pronto es para ver ese rey La razón es porque solo uno va a desaparecer